y alon pisi y a los lpc preparado esta el menú ese de el menú que esta el f4 f4 ah el f1 ya el f1 pues le da a citizen le da a centro si si ya 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 no me ha olvidado me maté no me maté o si como no me maté no me gustó el cabrón no 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 estoy bien estoy bien pero ha hecho estoy un tiro y muerto loco pero fue que viré y la bicicleta viró así de rápido y me caí por el puente para abajo y no sé como no me morí tenés suerte cabrón tú quieres duro no